Estamos en el muelle de residencia, que es el muelle como turístico que hay aquí en Tumaco. De este muelle es que salen las lanchas para Boca Grande. Boca Grande es tal vez la playa más importante que hay al sur de Buenaventura, sobre el mar Pacífico en Colombia. Bueno, pues la llegada es lo más sorprendente, junto a esos esteros para llegar a este paraíso donde son las mareas más grandes que dejan la playa más enorme del mundo. Creo que aquí empieza uno a descubrir lo que teníamos y que por un tiempo estuvo perdido y que creo que se va a poder volver a descubrir. Estas eran las playas de los veraneos, de los diciembres, de los veranos. Era un lugar tan sofisticado, digamos, en calidad, en el tipo de... Habían restaurantes, digamos, las señoras de Tumaco, que es toda la vida de una tradición de comida buenísima, pero venía grau y hay una de las casas que se llevó el maremoto, tenía un mural de grau pintado por él aquí. Entonces era un sitio de encuentros de artistas, de músicos y muy, digamos, cuidado. Este es el Hotel María del Mar, uno de los dos que hay en Boca Grande. Este hotel era antes del maremoto, era donde quedaba el pueblo como tal, el viejo Boca Grande. El maremoto se llevó todo y quedó esto ya como en un hotel privado, playa privada. El restaurante era, me acuerdo que era igualito, el sitio donde uno se reunía a todo el mundo de las cabañas. Y era también la misma idea de las cabañas.